Un día en el centro valle, fíjate de esta vida con un traficante Hijo de su reputa madre, cada semana este güey se sale ¿Cómo voy a servir este problema? Fumo tanto mota, estoy escupiando flema Malagradecido es el nombre que me puso, era mi patrón en este pinche negocio No era mero mero, pero más pendejo que la chingada Sin una espalda para siempre, no sabe cómo cuidar su gente Que mambo me va a morir con una bala en su mente Yo tengo muchos clientes como el coyote Ponte trucha con los centeneles de este hombre Por ejemplo, estoy vivo, traen puros cuernos de chivo ¿Quién va a cuidar mi hijo? El negocio respeto es primero No le hace que era mero mero, te mato con el cuerno El negocio respeto es primero Voy a robarte de tu vida y te miro en el infierno El negocio respeto es primero No le hace que era mero mero, te mato con el cuerno El negocio respeto es primero Voy a robarte de tu vida y te miro en el infierno Cien libras de chiva, uno de puro veneno, mota ¿Cómo chingao crees que no voy a matar? Cuando este cabrón me mira no va a fijar Muy calmado lo voy a decir Siéntate para pear Igual que una ruca, puta ¿Cómo se ve? Pásame el clavo, la feria mi mota Ese, si no, la vida te lo quito Arriba del tele, un retrato de mi jefito Olvidando de eso, pensando en los presidentes muertos En el piso, junto de mí, un capuela de puros cuernos Acuérdate que estoy solo en esta misión Y nadie trae mi espalda por preocupación Oyendo diez balazos y la cabeza de un pelón Corriendo, gritando, este pinche canción El cantón lleno de soldados sin controbando Yo no sabía ser güey, era mi jefe, el alto malo El negocio respeto es primero No le hace que era mero mero, te mato con el cuerno El negocio respeto es primero Voy a robarte de tu vida y te miro en el infierno El negocio respeto es primero No le hace que era mero mero, te mato con el cuerno El negocio respeto es primero Voy a robarte de tu vida y te miro en el infierno El negocio respeto es primero No le hace que era mero mero, te mato con el cuerno El negocio respeto es primero Voy a robarte de tu vida y te miro en el infierno El negocio respeto es primero No le hace que era mero mero, te mato con el cuerno El negocio respeto es primero Voy a robarte de tu vida y te miro en el infierno Voy a robarte de tu vida